Ya vamos a entrar en la recta final de lo que nos compete, de la temática que nos hacían reunidos durante estos tres grandiosos días, Pedagogías Latinoamericanas, Invenciones y Legados, que es el título de este año de nuestro tercer congreso sobre política educativa en América Latina. Ahora, para ello, yo quiero invitar a la doctora Karina Abatiani, quien viene con su ponencia para una pedagogía feminista en perspectiva latinoamericana. Recordemos el perfil de la doctora Abatiani. Ella es doctora en Sociología y magíster en Desarrollo Regional y Local, profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay en el área de Metodología de la Investigación y en el área de Relaciones Sociales de Género. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, consultora de numerosos organismos internacionales y autora de varias publicaciones sobre políticas del cuidado y estudios de género. Doctora Abatiani, es un placer nuevamente tenerla en este escenario, en este palco. Ya le ayudo con su micrófono. Bueno, buenos días, casi tarde ya. Gracias por estar al firme aún en esta última sesión de este seminario tan interesante. Quiero en primer lugar agradecer la invitación de Rodrigo López y del CEDALC, que me permite estar estos días compartiendo aquí en Sabaneta con ustedes en el marco de este seminario. Es la primera vez que participo de estos seminarios y realmente me ha resultado una experiencia súper interesante, tanto por los panelistas como por las preguntas y los comentarios que desde el público se hicieron a las distintas presentaciones. Gracias. Bueno, tres preguntas para trabajar en este rato en conjunto. La primera pregunta es, bueno, ¿qué implica incorporar la cuestión de género y el feminismo en el campo de la educación? La segunda, ¿por qué es necesario incluirla, la mirada de género, en el terreno de la educación y de la pedagogía particularmente? Y en tercer lugar, ¿cuáles son los desafíos que se nos plantean en clave latinoamericana para estos temas? Antes de abordar estas tres preguntas, simplemente mencionar para aquellos que no necesariamente están en el tema de género, recordar un poquito el surgimiento de los estudios de género y lo que estos estudios han implicado en el campo científico, en el campo del desarrollo de las ciencias y particularmente de las ciencias sociales. Lo primero que me gustaría decir allí es que los estudios de género claramente constituyeron una ruptura de corte epistemológico en el desarrollo de las ciencias, planteando elementos tanto en el campo académico como en el campo científico, vinculados a la necesidad social, pero también a la necesidad política de comprender la complejidad de las relaciones entre varones y mujeres, las relaciones de género en definitiva. Hoy, si miramos la producción en nuestros países, es decir, en Latinoamérica y el Caribe, encontramos ya un cuerpo teórico elaborado, complejo, en torno a esta noción de género, en torno a esta idea de las relaciones sociales entre varones y mujeres, que nos han permitido no solamente conocer la situación de las mujeres, que quizás esa fue la primera etapa de los estudios de género, que incluso ni se llamaban estudios de género, se llamaban estudios de la mujer, estoy hablando de la... Es el patriarcado que me quita el micrófono. Es el patriarcado que me quita el micrófono a los cinco minutos de empezar a hablar, chung, ya está. Bueno, tratemos de que estas pilas duren un poquito más. Decía que hoy encontramos en nuestra región, con un punto de comienzo allá por el 60, el 70, un cuerpo interesante desde el punto de vista teórico, que no solamente nos permite visibilizar y conocer la situación de las mujeres, sino también el ordenamiento social o el sistema social en su conjunto con esta idea del relacionamiento o de las relaciones sociales entre varones y mujeres. Esa década del 60, 70 en nuestra región, fue testigo, además del surgimiento de estos estudios, originalmente de la mujer, luego estudios de género, también del renacer de movimientos sociales de mujeres y de movimientos feministas que mostraron de manera muy clara la subordinación de las mujeres más allá de su condición de clase, de su lugar geográfico, de su etnia, de su sexualidad y de un largo etcétera. Pensemos, sobre todo, en las discusiones en torno, estoy hablando en el terreno de las ciencias sociales, a la oposición entre género y clase, estoy hablando de la década del 60, 70, cuáles son los elementos que debían considerarse. Este cuerpo teórico vinculado a los estudios de género, bueno, cuestiona ese tipo de afirmaciones y plantea la subordinación de las mujeres independientemente o más allá de estas otras circunstancias o características personales. Todo esto, además, permitió en el espacio académico y en el espacio de la formación romper con esta idea del conocimiento neutral y del conocimiento asexuado, que no importaba la variable varón-mujer en la producción de estos conocimientos y mostrar que la producción en realidad también está atravesada por estas dimensiones y estas variables. Aparece así, entonces, el concepto de género que permitió encontrar, por lo menos, respuestas primarias o preliminares a muchas de las interrogantes y significó, desde mi punto de vista, una ruptura y un viraje epistemológico muy significativo en el campo de las ciencias sociales. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque al utilizar este concepto de género, dejábamos de hacer campos específicos, sociología de la mujer o del género, dependiendo la etapa histórica, antropología de la mujer o del género, historia de la mujer o del género, y trabajando en una clave, además, más interdisciplinaria, mostrando lo sustantivo de este concepto en términos de la construcción social y cultural de lo femenino y lo masculino y las relaciones de poder que se entrelazan en esa relación social. Este avance, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista metodológico, permitió impulsar, por lo menos, tres grandes dimensiones. En primer lugar, mostrar, hacer visible estas construcciones socioculturales e históricas que se hacen a partir del género, de la conceptualización del género como tal, como diferenciación sexual de los cuerpos, concepción que además desde su definición, o podemos decir por definición incluso, es cambiante y transformadora, es decir, no es una categoría estática que tenemos siempre los mismos contenidos asociados a esa categoría. Para verlo con mayor claridad, alcanza con preguntarse cuál es la construcción desde el punto de vista de género, sociocultural e histórica, por tanto, del varón y la mujer hoy en Colombia, y cómo era esa construcción hace 50, 100, 200 años, el tiempo que ustedes quieran. Entonces, primer elemento que aportó esta idea de que lo masculino y lo femenino son construcciones socioculturales e históricas. Segunda, más en el terreno, si quieren, de lo metodológico, vinculado a que el género es una categoría de análisis social de la realidad. Y que incorporar esta categoría de género, Elena, en el análisis, perdón, de la realidad social, nos va a permitir comprender mejor una serie de procesos, de relaciones, de sistemas sociales que si no estaban quedando fuera del marco de comprensión y fuera del marco también de la producción científica. Nos va a permitir comprender mejor papeles, oportunidades, roles, obstáculos, lo que sea, que enfrentamos varones y mujeres en esos sistemas sociales. Y sobre todo, nos va a permitir comprender mejor por qué las diferencias desde el punto de vista sexual y por lo tanto biológico entre varones y mujeres se traducen casi que de manera sistemática en desigualdades sociales. Desigualdades sociales que además suelen, en la mayoría de los casos, colocar en el lugar de la desigualdad a las mujeres. En tercer lugar, el género también muestra que es una categoría política, no es solamente una categoría teórica, de análisis, metodológica incluso, sino que es una categoría política, porque se plantea, los estudios de género forman parte de la teoría crítica y se plantean, por lo tanto, no solamente conocer las desigualdades, sino la transformación de esas desigualdades entre varones y mujeres, cuestionando el sistema de dominación imperante. Hay una, sin seguir, digamos, profundizando en el campo de los estudios de género, porque esto pretende ser solo una pequeña introducción, quizás sea bueno compartir una de las definiciones que creo que más ha marcado los estudios de género en América Latina, que es la de la antropóloga peruana Janine Anderson, que define el sistema de género, que es uno de los conceptos que estructura este campo teórico. Janine Anderson nos dice, un sistema de género es un conjunto de elementos que incluye formas y patrones de relaciones sociales, prácticas asociadas a la vida cotidiana, símbolos, costumbres, identidades, vestimenta, adorno y tratamiento del cuerpo, creencias y argumentaciones, sentidos comunes y otros varios elementos que permanecen juntos gracias a una fuerza gravitacional débil y que hacen referencia directa o indirectamente a una forma culturalmente específica de registrar y entender las semejanzas y diferencias entre géneros reconocidos, es decir, en la mayoría de las culturas humanas, entre varones y mujeres. Esta idea del sistema de género, que la han trabajado muchas autoras, pero que creo que Janine la ha plasmado, por lo menos en el contexto latinoamericano, ha tenido una importancia grande, es de las definiciones de más o menos el 93, cuando ella hace estos primeros aportes, nos muestra cómo los sistemas de género tienen varias caras que están operando cotidianamente y en los distintos planos que querramos analizar y, por supuesto, en el plano de la educación. Una primer cara vinculada quizás a lo que ella misma, esta autora Anderson, llama sistemas de clasificación, es decir, las formas en que se nos clasifica de acuerdo a nuestra pertenencia a uno u otro sexo. Que, bueno, encontramos allí enormes variedades de categorías que aluden justamente a estas relaciones entre lo masculino y lo femenino, pero que además esas categorías están asociadas generalmente a derechos y a obligaciones, y a derechos y obligaciones que suelen ser diferenciales en función de nuestra pertenencia a uno u otro sexo, o nuestra condición masculina o femenina. Pero además de la clasificación, hay un conjunto de normas y de reglas, o un sistema, si ustedes quieren, de normas y de reglas, que van desde las reglas más medulares que organizan cualquier sociedad, cualquier sistema social, por decir una, las obligaciones, entre comillas, ¿verdad?, entre padres, madres e hijos, hasta prácticas y costumbres más cotidianas que todos tenemos. Normas y reglas, que cuando, recuerden, ¿no?, cuando decimos normas y reglas, siempre también están las sanciones asociadas a quienes se apartan de las normas y de las reglas, sanciones de distinto tipo, por supuesto. Otra característica es el sistema de roles, sistemas de roles donde claramente identificamos, y vaya si en el terreno educativo esto se ve con mucha claridad, roles femeninos y roles masculinos, ¿verdad?, como esos aspectos del sistema de género que nos marcan qué debemos o cuál es el deber ser del varón y de la mujer y los roles asociados a nuestra condición. Quizás el más conocido allí es el rol materno en el caso de las mujeres, ¿sí? Las mujeres no necesariamente tenemos que ser madres, pero el rol materno es un rol muy asociado solo por la condición de pertenecer al sexo femenino y todo lo que de ese rol se deriva. Sistemas de intercambios también. Sistemas de intercambio, obviamente, entre individuos y entre grupos, donde, por ejemplo, podemos observar que los intercambios, o mejor dicho, como resultado de los intercambios, generalmente aquellas actividades en las que estamos las mujeres suelen perder valor social o valor económico. Pensemos en el magisterio, si quieren, como un ejemplo en esta idea de los sistemas de intercambio. Asociado a la otra cara del sistema de género y última, que sería el sistema justamente de valor y de prestigio. El valor y el prestigio que se le otorgan a las distintas actividades y que se le otorgan a las actividades de los varones y de las mujeres en el marco de los sistemas de género. Estos sistemas de género se sirven, por supuesto, de muchos mecanismos para poder normalizar el imaginario social. Algo de eso hablábamos en el conversatorio del otro día, ¿verdad? De muchos mecanismos para poder convertir en normal estos elementos que se van mostrando como facetas de la desigualdad o como resultado inequitativo de las relaciones entre varones y mujeres. Dentro de esos mecanismos de los cuales se sirve el sistema de género, la educación ocupa un papel de privilegio, como sistema de transmisión de todos estos elementos que acabo de mencionar para ir normalizando, entre comillas, siempre, estas desigualdades entre varones y mujeres. De forma tal de que no las cuestionemos, de forma tal de que creamos que efectivamente son naturales y normales, que siempre fueron así, que son así y que seguirán siendo así. La educación también cumple un papel en esta normalización de la desigualdad o de las relaciones desiguales entre varones y mujeres. Por supuesto que no es la única. El ámbito de la socialización familiar, el ámbito de la cultura, el ámbito de las tradiciones y de las religiones, por supuesto, contribuyen de manera significativa a esta naturalización. Naturalización que lo que pretende, reitero porque esto es muy importante, es no cuestionar, es decir, que seamos individuos, personas, que no cuestionemos esos elementos que vienen dados como naturales. Es ahí que justamente el movimiento de mujeres y el movimiento feminista adquieren un papel muy importante como acción política, como movimiento político, mostrando que justamente estas desigualdades nada tienen de naturales y de normales, sino que son construcciones sociales y culturales y que como tal pueden y deben transformarse. No han sido siempre así las relaciones, no tienen por qué ser así hoy y sobre todo no queremos que sean así en el futuro. Y ese es el papel vinculado también a estas teorías y elementos teóricos de género del movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Y vaya si hoy ese tema está sobre la mesa nuevamente en nuestra región. Ahora bien, esto que estoy diciendo se suele decir muy fácil, pero suele ser bastante más difícil hacerlo. ¿Cómo romper con estos mecanismos de socialización de la cultura de género? Bueno, no hay recetas, ¿verdad? O no hay caminos únicos. Yo lo que sí creo es que hay tres elementos muy importantes, o si ustedes quieren, tres etapas muy importantes para romper con esta socialización de la cultura de género. El primero, y que no se puede saltear, es visibilizar las desigualdades, mostrarlas. Y allí el gran aporte nuevamente de los estudios de género y también de los estudios de la mujer, la etapa inicial, ¿verdad? Mostrar las desigualdades, tomar conciencia de esas desigualdades y revisar nuestra posición en el marco de los sistemas de género. Desde dónde nos posicionamos, desde dónde actuamos y cómo hacemos visibles estas desigualdades. Segundo punto, después de hacerlo visible y después de mirar cada uno de nosotros, además, cómo se posiciona en ese sistema de género que estábamos describiendo, plantearse el análisis y la deconstrucción de esos imaginarios sociales, patriarcales y de sus mecanismos de naturalización y de normalización. Es decir, analizar, desarmar estos mecanismos que nos llevan a que no nos cuestionemos, a que nos parezca normal, obvio y natural alguna de las cosas que pasan en este sistema de relaciones desiguales entre varones y mujeres. Y el tercer punto, hacer visible primero, repito, analizar y deconstruir. Segundo, bueno, el tercero es reconstruir, ¿verdad? Reconstruir y proponer, tener propuestas de nuevas formas de ser, de saber, poder, de hacer y de estar en campos de ciudadanía hacia la equidad de género, hacia relaciones en el marco del sistema de género más equitativas entre varones y mujeres, que podrán ser la alternativa a la desigualdad, a la violencia y algunos de los puntos que conversábamos, ya no me acuerdo qué día, pero en el conversatorio, ¿verdad? Creo que un par de días para atrás. Esto implica necesariamente estos tres pasos que acabo de mencionar, un proceso de revisión crítica, donde nuevamente la educación es fundamental y los actores que estamos vinculados desde distintos lugares al campo de la educación ocupamos un lugar fundamental, no el único, pero sí tener claro que es un lugar fundamental. Y allí es que surge esta idea de la pedagogía feminista, ¿verdad? Esta idea de decir, bueno, ¿qué podemos plantear desde este campo de estudio en el marco de la pedagogía y de este trabajo fundamental en el sector de la educación? En primer lugar, mostrar que también en el terreno de la educación, así como en el terreno cultural o en el terreno de la socialización, no son campos neutrales, la educación no es neutral, eso es evidente, ¿verdad? Para todos ustedes, me imagino, en su práctica cotidiana, y que la educación puede ser la responsable también de estar normalizando y naturalizando estas relaciones desiguales y además de estar reproduciendo los patrones de desigualdad que imperan en este campo. Pero también la educación puede servir como una herramienta de transformación para cuestionar, para discutir, para colocar, para ser visible, para deconstruir y para reconstruir en el marco de nuevos sistemas de género, o mejor dicho, de relaciones sociales de género diferentes a las que estamos acostumbrados. Y allí es que me parece que los planteos desde el terreno de la pedagogía feminista pueden ser interesantes. ¿Qué planteos dirán ustedes? Bueno, los que yo rescato desde este terreno de la pedagogía feminista son, en primer lugar, la idea de relacionar los conceptos que utilizamos con nuestra práctica cotidiana. Me preguntarán por qué, por estos tres elementos que mencioné antes. Entonces, visibilizar, deconstruir y reconstruir. Entonces, relacionemos nuestros conceptos con la vida cotidiana y empecemos por hacernos preguntas y preguntarnos, por ejemplo, por qué en el sistema educativo las mujeres somos mayoría en todos lados. Entre las estudiantes, como se dijo ayer en una de las conferencias, el crecimiento, ¿verdad?, en términos de acceso a la educación en nuestra región está muy explicado por la cantidad de mujeres que se suman, particularmente la educación superior en los últimos años. Pero además, las mujeres somos generalmente las que tenemos mejores resultados académicos. No se me desanimen los varones presentes en sala, pero cuando uno compara las estadísticas, realmente las mujeres, en términos de los logros, como se dice por allí, educativos, tienen mejores resultados. Sin embargo, como decía Pablo también en su conferencia ayer, cuando egresamos, nos encontramos con el techo de cristal. Sabemos qué es el techo de cristal, ¿verdad? Lo hemos vivido, lo conocemos. Un techo que en algún momento de nuestra trayectoria, por razones que no son visibles, no nos deja avanzar. No solo eso, sino que además, los resultados que obtenemos, por ejemplo, a nivel del mercado de trabajo, como también se mencionó ayer, bueno, hay una brecha muy grande entre lo que obtiene un varón cuando se inserta en el mercado de trabajo y lo que obtiene una mujer. En América Latina esa brecha es más o menos, por supuesto que depende del país, del 30%, es decir, las mujeres ganamos un 30% menos que los varones. Y estoy hablando de mujeres con nivel educativo alto en este caso. Pero además, las mujeres somos mayoría entre el colectivo del profesorado, en los distintos niveles, ¿verdad? Sin embargo, no nos preguntamos qué ha ocurrido con toda esta revolución a nivel del mundo de lo público, es decir, las mujeres que hoy estamos, ya no estamos puertas adentro, estamos puertas afuera de nuestras casas también. ¿Qué ha ocurrido en esa modificación de la división sexual del trabajo con nuestra incorporación al mundo de lo público? Pero eso tiene que tener un correlato. Si no, no es suficiente. Nosotras salimos al mundo de lo público. Los varones, ¿han entrado al mundo de lo privado? ¿Están participando de manera diferente en el mundo de lo privado? Por ejemplo, para compartir esas tareas del mundo de lo privado que las mujeres, como estamos en el mundo de lo público, ya no somos esposas y amas de casa, como la división sexual del trabajo nos marcaba en el pasado. Hacernos ese tipo de preguntas para empezar también a cuestionar nuestras prácticas. Preguntarnos por las principales desigualdades de género que sufrimos las mujeres en nuestra región. Como ya dije, el famoso techo de cristal, pero que además tiene consecuencias muy claras en que las mujeres accedemos mucho menos a los cargos de decisión política. Incluso, o mejor dicho, a pesar de las cuotas que muchos países tienen en América Latina para garantizar la participación de las mujeres en la política. No se pasa del 30%, lejos estamos de la paridad. Pero si dejamos el sistema político y pensamos en los lugares de toma de decisión en un sentido más amplio, incluyendo las universidades y todo el sistema educativo, las mujeres, que siempre somos más o menos el 50% de la población, incluso un poquito más en la mayoría de los países, no somos más del 16% de las personas que toman decisiones en el terreno político, económico, educativo, social, etcétera, en nuestra región. El promedio regional, nuevamente, esconde diversidades entre los países, pero es del 16%. No nos preguntamos tampoco por la autonomía económica de las mujeres. Cómo apoyar a las mujeres para que puedan tener sus propios ingresos, que hoy sigue siendo uno de los elementos de desigualdad de género en nuestros países. Más de la tercera parte de las mujeres no tienen ingresos propios y no pueden, por lo tanto, tomar una serie de decisiones que están asociadas a esa autonomía económica. No hablemos del terreno de la salud sexual y reproductiva. Nuestra compañera Ana María lo decía también en el conversatorio, todo lo que implica la lucha por estos derechos sexuales y reproductivos, que incluye el aborto libre y seguro para las mujeres, para no morir por esta circunstancia, pero va más allá de lo del aborto, va justamente a la promoción del ejercicio de estos derechos sexuales y reproductivos. Podemos mencionar, que también lo hicimos el día del conversatorio, el tema de la violencia de género y la violencia hacia las mujeres, que es uno de los temas, creo, más significativos, o si quieren, el tema también donde se ve de manera más dramática la desigualdad de género. Podemos hablar de la feminización de la pobreza y podríamos seguir un largo rato, pero no es la intención de esta conversación del día de hoy. Mostrarles estos elementos, ¿por qué? Porque dije, relacionemos desde esta mirada feminista con la práctica cotidiana, y esta es la práctica cotidiana, estas son las cosas que están ocurriendo en términos de desigualdad de género en todos nuestros países. No es un tema que está lejano a nuestra cotidianeidad. Y como dije antes también, el primer paso es hacer visible el problema para poder plantearse su transformación. Es muy claro que aquello que no se ve es difícil que pueda ser transformado. Y si no empezamos a colocar estos temas en nuestro ejercicio, en nuestra reflexión y en nuestra práctica cotidiana, difícilmente podamos también pensar en mecanismos para su transformación. Es importante, por lo tanto, que desde la educación se visibilicen estas desigualdades. Y otra vez, ustedes me pueden decir, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que estos temas estén sobre la mesa, estén en las currículas que se estudian en la formación de maestros, de profesores, etcétera. Que estén en las aulas, que formen parte del trabajo que quienes nos dedicamos a la docencia hacemos en nuestras aulas. Que se prevean mecanismos desde las instituciones para incorporar estos temas. Que la educación, como ya se ha repetido tanto aquí, a partir de Freire, obviamente, como práctica de libertad, también se defina como una educación feminista que pretenda transformar y apoyar la transformación de las relaciones sociales con criterios de igualdad y de justicia. Obviamente, una educación como práctica feminista va a ser aquella que se plantea no reproducir los mecanismos que producen estas desigualdades. Que, por ejemplo, no coloque desde el punto de vista de los roles esperados a las niñas y a las adolescentes, y a las mujeres también, exclusivamente en los espacios privados. Que no se coarten los proyectos de vida de niñas, adolescentes y mujeres asociándolas exclusivamente al espacio privado. Que no se las coloque tampoco en el espacio del trabajo infantil doméstico, que es una práctica muy corriente en todos nuestros países. Que no se las coloque tampoco en situación de matrimonios o de embarazos no deseados. Que se modifiquen las tradiciones culturales machistas. Alguno de ustedes hacía alusión a eso en las distintas preguntas que hicieron, ¿verdad? Cómo trabajar en un contexto cultural que tiene el machismo tan arraigado. Primero, que se vea la posibilidad también de esas niñas, adolescentes y mujeres de acceder a puestos de liderazgo en cualquier terreno del sistema social. No solamente en los temas típica y exclusivamente femeninos. ¿Sí? Desarrollo, educación, etcétera. Sino liderazgo en todos los terrenos del sistema social. Implica entonces tratar de transformar a la educación para que supere este fenómeno de transmisión y reproducción de las desigualdades que en muchos casos el sistema educativo está generando. Para eso es necesario romper barreras, romper relatos que repetimos muchas veces sin cuestionarnos, sin hacer ese trabajo de análisis sobre nuestras prácticas, relatos que son androcéntricos y que lo único que hacen es colocar a lo humano como lo masculino y donde el contingente femenino, por lo tanto, queda excluido de ese relato o no se reconoce en ese relato que asocia la condición humana a la condición masculina. Reconocer que existe una diversidad de saberes que incluyan también lo subalterno y tener en cuenta la existencia de esos múltiples sujetos sin jerarquizar sus conocimientos. En una conferencia o charla que di hace unos días en la Universidad de Envigado, hablábamos de este tema y pensábamos, por ejemplo, qué quiere decir esto en términos concretos. Bueno, algunos ejemplos. Revisen las bibliografías de los cursos. Piensen cuántas autoras mujeres y cuántos autores varones están en las bibliografías de los textos que usamos todos los días. ¿Será que no hay más mujeres para incluir en las bibliografías? ¿Será que no hay más personas en las distintas disciplinas, personas, mujeres, trabajando en las distintas disciplinas que podamos incorporar y dar a conocer sus pensamientos? Para ponerles un ejemplo muy concreto y lo cómico allí es que varios profesores de la universidad empezaron a plantear en sus cursos justamente que, bueno, a lo sumo tenían un 10, un 15% de autoras mujeres en sus bibliografías y por lo tanto en los materiales que les estamos dando a las generaciones generaciones que se están formando para leer. Eso también tiene que ver con reconocer la diversidad de saberes y también dar lugar a las voces y al pensamiento de las mujeres en Latinoamérica. Todo esto, si lo tomamos además desde la definición inicial que les planteé del concepto de género, implica, si ustedes quieren, una segunda dimensión revolucionaria que es cómo incorporar a los varones en la transformación de sus masculinidades. O sea, no es un tema que queda exclusivamente en el terreno de las mujeres, esa etapa la hemos superado, aquello de que, bueno, esto es un problema de las mujeres, que lo resuelvan las mujeres, que se junten en comisiones de mujeres, que vean qué medidas pueden proponer para que las propias mujeres puedan salir de las situaciones de desigualdad o de opresión que tienen. No, esto implica que los varones reflexionen sobre su masculinidad, que reflexionen sobre sus prácticas también y proponer la construcción de nuevas masculinidades en este terreno pensado de manera equitativa. Y para esto yo creo que hay una dimensión, hay muchas, pero yo creo que hay una que es central y que por lo menos es la que a mí me obsesiona en los últimos años en términos de mi práctica como investigadora, que es incluir la cuestión del cuidado como una dimensión central para trabajar hacia relaciones de género más equitativas. ¿Qué quiere decir esto? Incluir al cuidado como una dimensión central de la vida, tanto a nivel individual como a nivel social. Ninguno de los que estamos en este salón estaríamos acá si no recibimos los cuidados que fuimos necesitando a lo largo de nuestra vida, cuando fuimos niños, cuando somos adultos, cuando seamos viejos. Todos para estar hoy aquí sentados hemos recibido, tenemos una deuda con alguien de cuidados, si no, no estaríamos aquí. Eso a nivel individual pero también a nivel social, ¿verdad? Es decir, pensado desde lo individual pero también desde lo colectivo. Y allí, en lo que refiere exclusivamente al sistema educativo, también pensar cómo romper algunos mecanismos que hoy tiene el sistema educativo que solo se preocupa de la capacitación para generar ciudadanos, generalmente ciudadanos con un modelo detrás que es muy masculino, pero vamos a decir ciudadanos simplemente, para incorporarlos al mercado de trabajo, a la producción, a la lógica del sistema económico, de forma tal de aumentar la productividad, el rendimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si en la educación, en lugar de colocar, como en muchos casos vemos, el centro en esto de preparar ciudadanos y trabajadores, colocáramos el centro en el cuidado de las personas, educar para el cuidado de las personas, para el cuidado de la naturaleza como un objetivo central, desplazando obviamente al lugar preferencial o al lugar central que tienen hoy los mercados en muchos casos. Esto obviamente nos va a obligar también a tener una nueva reflexión desde el punto de vista educativo y pedagógico, donde se prioricen esas acciones del cuidado. Acciones del cuidado que creo que todos las reconocemos, pero que son aquellas acciones que están orientadas, como decía, a mantener la vida. A que podamos efectivamente existir como individuos y como sistema social que van desde criar, alimentar, cocinar, lavar, puedo decir en una lista larga, ¿verdad? Y seguramente me olvide de alguna tarea. Coser, sanar, conseguir agua en muchos lugares, enseñar a caminar, atender, escuchar. Escuchar, gestionar el presupuesto de los hogares, consolar, asistir a personas enfermas, acompañar también en los procesos del final de la vida. Como ven, he nombrado cosas desde muy concretas a tareas, digamos, de otra dimensión. Todo eso tiene que ver con lo que a mí me gusta llamar, en lugar de la sociedad del trabajo o la sociedad del mercado, la sociedad del cuidado, donde efectivamente coloquemos el foco en estas acciones que son las que permiten mantener la vida y mantener también los sistemas sociales. Ahora bien, cuando decimos el cuidado y nos preguntamos, ¿qué pasa hoy con el cuidado en nuestra región? Es decir, ¿cómo se sostiene todo esto que yo estaba diciendo? Bueno, allí encontramos lo que para mí es uno de los nudos críticos de la desigualdad de género. Todo esto se sostiene principalmente sobre las espaldas de las mujeres, por medio de modalidades de trabajo no remuneradas, comunitarias o distintas formas que sostienen todas estas tareas. Y cuando no se sostienen de esa manera y se mercantilizan, es decir, se sacan del espacio familiar o comunitario para pasarlo al espacio del mercado, también en la mayoría de los casos son mujeres las que se encuentran prestando de manera remunerada ese tipo de servicios, educación, salud, atención de la infancia, etcétera, etcétera. Muchas de estas tareas además están invisibilizadas, hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme por mostrarlas. A mí me gusta llamarlas para darles la importancia que creo que tienen las bases invisibles de nuestro bienestar. Otras autoras, más creativas sin duda que yo, dicen en realidad son la parte hundida del iceberg que no vemos. Pero hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande por visibilizarlas y por valorar este tipo de tareas que, como dije, contribuyen, entre otras cosas, a que podamos existir. Centrarse entonces en estas tareas, en las tareas del cuidado, es construir un modelo que, no cabe duda, cuestiona el modelo de desarrollo dominante hoy en día, el modelo de desarrollo en el que estamos acostumbrados o en el que estamos desarrollando nuestra vida cotidianamente. Y optar por otro que dé prioridad al colocar el cuidado en el centro y al mostrar que el cuidado es el origen de muchas de las desigualdades entre varones y mujeres, dé prioridad a un modelo más equitativo desde el punto de vista de género. Como dije, el cuidado hoy en Latinoamérica es familiar, es no pago y es femenino. El 80% de todas las tareas de cuidado que se realizan en nuestro continente, medido por las encuestas del uso del tiempo que todos nuestros países han hecho, está en manos de las mujeres, de manera no paga y dentro del marco familiar o comunitario. ¿Cuáles serían los desafíos si queremos trabajar hacia esa sociedad del cuidado? Es decir, ¿cuáles serían los desafíos que tenemos que plantearnos? Yo ahí me gusta hablar del desafío de las tres R's. ¿Cómo redistribuir, cómo revalorizar y cómo reformular el cuidado? ¿Qué quiere decir todo esto? Redistribuir, como dije hoy, el cuidado es femenino, no remunerado y familiar, pero esencialmente femenino. Muy bien, construir una idea de que todos somos corresponsables, varones y mujeres, y que opere un mecanismo de redistribución en torno a esta cuestión del cuidado, que en su primera expresión será una redistribución micro. Cuando digo micro me refiero a nuestras relaciones más cotidianas, es decir, cómo puedo cambiar la distribución de la carga de cuidado al interior de mi hogar, mi familia y mis relaciones cotidianas. Y eso interpela mucho los contratos y las relaciones de género vigentes en nuestro país. Pero no queda allí la redistribución, no alcanza, es muy importante, pero no alcanza. No es solo a nivel micro, sino también a nivel macro. Y allí, donde hoy ocupa un papel preponderante la familia, y mejor dicho, las mujeres de la familia, en esta cuestión del cuidado, pensar cuál es la responsabilidad del Estado, cuál es la responsabilidad de la comunidad, y también cuál es la responsabilidad del mercado en esta redistribución del cuidado. Primer desafío, entonces, redistribuir. Segundo desafío, y que es muy importante para poder hacer esa redistribución, revalorizar. Revalorizar, ¿qué quiere decir? Que le demos realmente el valor social y también el valor económico que tienen los cuidados. Si no se revaloriza esa tarea, nadie va a querer redistribuirla. ¿Quién va a querer agarrar una tarea que no tiene ningún valor social, ningún valor económico, y que además, como dijimos, está en el origen de muchas de las desigualdades de género, o muchas de las barreras que tenemos hoy las mujeres para nuestro desarrollo. Entonces, hay que revalorizar el cuidado mostrando lo que estuve diciendo hace un ratito, cómo está en el centro de la posibilidad de existencia de cada uno de nosotros y de todos nosotros como colectivo. Mostrar que es una dimensión esencial del bienestar y que sin esa actividad del cuidado no vamos a llegar muy lejos. Redistribuir, revalorizar. Tercera R, para que las recuerden quizás, reformular. Reformular quiere decir desanudar, romper, desatar esta idea de que el cuidado es femenino y que el cuidado lo hacen las mujeres porque parece que nacemos sabiendo cuidar, mientras que los varones no, ¿verdad? Bueno, esto claramente no es así y tenemos la necesidad de romper esa asociación entre cuidado, mujer y los varones excluidos, por lo tanto, de esta relación de cuidados. Estas tres R's o estos tres desafíos son absolutamente centrales para superar lo que en nuestra región llamamos la crisis del cuidado, ¿verdad? Que es una crisis marcada por, si ustedes quieren, bueno, por muchas cosas, pero para simplificarlo, por la velocidad diferente de las transformaciones en el mundo de lo público y las transformaciones en el mundo de lo privado. Todas las transformaciones que hemos vivido las mujeres en los últimos 50 años, aumento en los niveles educativos, cambios en los patrones de reproducción, incorporación al mercado de trabajo y un largo etcétera, no se han correlacionado con cambios en el ámbito de lo privado. Las mujeres salimos, nos educamos, trabajamos para el mercado, pero adentro de nuestras casas la transformación ha sido mucho menor y por lo tanto aparece una crisis, una tensión a los viejos contratos de género, que por viejos no quieren decir que fueran igualitarios, pero se tensionan esos contratos de género porque, bueno, las mujeres ya no estamos 24 horas al día en nuestras casas para atender a quien lo necesite y para hacer las tareas domésticas. Entonces, ¿quién va a cuidar? ¿Cómo se va a cuidar? ¿Quiénes se hacen cargo de esas tareas que tradicionalmente y en el pasado cumplían de manera exclusiva las mujeres? ¿Cómo responder a esa crisis del cuidado? O a lo que decía hace un rato, al comienzo, a nuestras deudas de cuidado. Todos tenemos deudas de cuidado. Deudas que los varones contraen con nosotras las mujeres, generalmente. Un dato curioso, si quieren, para que se lo lleven así sobre el final del evento. La encuesta de uso del tiempo de Colombia, la de Uruguay también, la de Argentina también, todas, pero la de Colombia en particular, que es una de las últimas que hay, muestra que para las mujeres implica un mayor trabajo en términos de las horas que tienen que dedicar a las tareas domésticas, incorporar una pareja en su hogar, una pareja masculina que incorporar un nuevo hijo. Es decir, nos da más trabajo tener una pareja varón que tener un nuevo hijo en términos del tiempo que se dedica. Entonces, deudas del cuidado, deudas que los varones tienen con las mujeres, pero que también las empresas, el Estado y la sociedad tienen con las mujeres por el trabajo de cuidado que prestamos todos los días de manera no remunerada, no reconocida, no valorada, etcétera, etcétera. Deuda que también es generacional por los cuidados que recibimos en nuestro pasado y por los cuidados que vamos a necesitar seguramente en el futuro. Obviamente estas deudas tienen bastante diferencia en función de la situación urbana, rural, de clase, étnica, etcétera, etcétera, que incorporemos. Esto nos lleva a plantear la idea de la corresponsabilidad, como decía antes, corresponsabilidad social en los cuidados a nivel micro y a nivel macro, en nuestra vida cotidiana, pero también entre los agentes principales de provisión del bienestar social, como son el Estado, el mercado, las familias, las comunidades, cuando uno analiza cómo se conforma el sistema de bienestar social de un país o una sociedad concreta. Y todo esto, y ya para ir terminando, para que se nos hace la hora, nos plantea desafíos que son transformadores. ¿Transformadores de qué? Transformadores de las relaciones entre varones y mujeres, de las relaciones y de los contratos de género que tenemos en nuestras sociedades vigentes hoy. desafíos transformadores donde realmente el sector educativo cumple además o debería cumplir un papel fundamental. La primera es, bueno, cómo construir desde el punto de vista social y cultural roles y espacios de género que sean justos desde el punto de vista de género y no injustos como observamos hoy en la mayoría de los casos. Segundo desafío, cómo modificar la división sexual del trabajo. Es decir, la división sexual del trabajo que produce las desigualdades sociales, las desigualdades económicas, las desigualdades simbólicas, que colocan a las mujeres en posición de subordinación, en posición de desventaja casi que de manera sistemática frente a sus pares masculinos. Desafíos transformadores que también, como decía, cuestionan a la masculinidad y nos interpelan acerca de cómo, por ejemplo, promover la participación de los varones en la esfera privada, en todas esas tareas del cuidado domésticas, de responsabilidades familiares, que en muchos casos además están en el origen de mandatos, de estereotipos, de formas de verse y hacerse varones, de mitos, de creencias y también en torno a la creencia de habilidades diferenciales de varones y mujeres en este terreno. Creencia, por supuesto, porque de realidad eso no tiene nada. Desafíos también transformadores que nos interpelan en términos de la educación que estamos brindando, si esa educación reproduce estas pautas de desigualdad o realmente puede deconstruirse y reconstruirse en miradas que trasciendan esta naturalización y esta normalización desde el punto de vista de género. En definitiva, lo que se está cuestionando es cuáles son las formas, cuáles son las relaciones que establecemos en todos nuestros países entre varones y mujeres con el objetivo de lograr una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, pero que incorpore la dimensión de género como algo central, porque muchas veces decimos sociedades más justas, más democráticas y más igualitarias y nos olvidamos de incorporar esta reflexión y no hay democracia, no hay igualdad y no hay justicia social si realmente no construimos relaciones equitativas entre varones y mujeres. Para mí ese es el principal desafío y sobre el que los invito a compartir ahora, creo que por ese reloj nos quedan algo así como ocho minutos, capaz que nos dejan alguno más para dialogar. Gracias por escucharme y por la paciencia a esta hora. Bueno, muchas gracias y quedan entonces abiertas el espacio para preguntas, intervenciones. Aquí yo sí quiero hacer un hincapié, por favor, al momento las preguntas y es no convertirlas en otras por decisión más, porque el tiempo apremia y ser más concisos si van a hacer un planteamiento o una pregunta. Muchas gracias. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas. El micrófono está en la parte de atrás, vamos con esas dos, venimos en orden delantero. Por favor, ubíquese bien, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Listo. Gracias. Aprovecho para dar los agradecimientos a la Universidad Nacional de La Plata Argentina, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, a la Caja de Compensación Familiar Confenalco, Antioquia, al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a la Secretaría de Educación de Antioquia, a la Secretaría de Educación de Medellín, a la Alcaldía Municipal de Sabaneta, a su Secretaría de Educación y a la Zona Franca de Educación e Innovación. Su nombre, por favor, y su pregunta. Muy buenas tardes. Edgar Bejarano. Bueno, la pregunta es, de acuerdo al censo, el censo femenino es mayoría. ¿Por qué no hay unidad de apoyo en la parte política entre ustedes? La segunda pregunta es, ¿qué propuestas han llevado ustedes a nivel del Ministerio Educativo de Colombia, de acuerdo al fomento y transformación que han logrado ustedes en Argentina en la educación? Muchas gracias. Perfecto. La segunda pregunta, por favor, ¿no es nombre? Luis. Don Luis, bienvenido. La pregunta es, la exposición versa mucho entre el feminismo como una lucha sexual y una lucha de género. En términos teóricos, siento que la palabra género está como simplemente reemplazando el feminismo, o quisiera que me explicara un poco en ese sentido si simplemente es lo mismo o hay algún cambio en la construcción teórica del enfoque de género. Gracias, don Luis. Luis, mientras llega el micrófono, aquí en la parte central, aquí fue el que me levantó la mano, en la parte de atrás, aquí, 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 antes de venir con ustedes, venimos en orden frontal, exacto, en la segunda, en la tercera mesa. Les quiero recordar, antes, cuando llegamos al momento del cierre y la entrega de certificados, es indispensable, por favor, para poder reclamar la certificación, entregar el formato de evaluación debidamente diligenciado. Si no lo tienen en el puesto de información, se les hará entrega debidamente. Por favor, su nombre se pone de pie y se nos identifica. Gracias. Sandra Hernández, docente rural del Oriente Antioqueño. La doctora habla de visibilizar las desigualdades, de analizarlas y de proponer soluciones a ellas. Como docente, visibilicé una desigualdad, la analicé, pero en la propuesta hubo tanto problema que, o sea, una compañera fue asesinada por ello. Entonces, desde la academia, cómo influir, cómo intervenir en las instituciones nacionales para que tengamos un apoyo, una voz. Yo denuncié el caso de un abuso de una niña de 11 años por parte de su tío. Y son problemas sobre problemas. De como comisaría de familia, otra comisaría de familia. Nosotros, como docentes, estamos solos frente al abuso de esas mujeres. Entonces, ¿qué hace la academia en ese sentido? ¿Cómo influyen estos gobiernos de ultraderecha? Porque realmente, personalmente, me he sentido muy solitaria en esas luchas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la cuarta pregunta. El señor de la segunda mesa. Buenos mediodías. Alfonso López Trepo Celis, el rector de la institución educativa Rural Cristo Rey de Maceo. Gracias, doctora, en todo caso, porque, mire, la exposición que usted nos hace es una necesidad sentida dentro de los maestros y las maestras, es la claridad sobre la perspectiva de género. Más, y apoyando a la compañera, porque estamos solos en las escuelas y fundamentando precisamente la perspectiva, hay muchas cosas que tenemos que entrar en juego. Uno es el contexto rural, yo fundamento lo rural, que estamos solos, porque allá obviamente hay marcadas diferencias de género. Y obviamente, incluso muchas veces nosotros como maestros hemos profundizado estas brechas. Tenemos unas herramientas que tenemos que entrar a usar, que es precisamente el PECS. El PECS es el Proyecto de Educación Sexual y Reproductivo del Ministerio de Educación Nacional. Es una maleta en la cual a los maestros nos da herramientas, tanto en el contexto urbano y rural, para trabajar la perspectiva y la equidad de género en la escuela. ¿Cierto? Pero ahí precisamente entramos a la disyunción que plantea la compañera. Es, tanto la universidad como el contexto de lo político-administrativo, es fundamental. Desde la universidad, porque además aprovecho este espacio, como lo dije en el Encuentro Latinoamericano en Manizales, es qué está haciendo la universidad y las investigaciones universitarias para que estas pesquisas y estos hallazgos sobre problemáticas en la escuela, llámese género y eso, realmente permeen las administraciones educativas, y apoyen y favorezcan el papel del maestro y la maestra en la formación de hombres y mujeres en el contexto. ¿Qué está haciendo la universidad y la academia en eso? Listo. Muchas gracias, señor. Por favor, la otra pregunta. La número cinco. Buenos días. Buenos días, su nombre, por favor. Edwin Montes, subdirector de Juventud del municipio de Sabaneta. La pregunta es, ¿cómo reconocer e integrar la condición transgenerista y androgenista? Cuando hablas, utiliza las categorías de varones y mujeres. Si hablas de varones, ¿por qué no hablas de hembras? Muchas gracias. De este costado acá tenemos, asignadas fueron la señora, y el que está ahí detrás. La mesa segunda y tercera. Buenas tardes para todos y todas. Vamos a hacer una pregunta a dúo, perdón, en vista de la equidad de género. Me decía tu novia, mala mía, me pasé de trago, mala mía, me cagué en el party, mala mía, he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, eso es solo mía, tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía, así es mi vida, es solo mía. No me importa lo que digas, en el fondo me quieren y por eso me imitan. Constantemente en nuestras aulas de clase estamos escuchando música de este tipo y hablando de novelas y hablando de muchas otras cosas donde la mujer se relega. Nuestra pregunta es, ¿la industria musical, la televisión, la publicidad, cómo crear resistencia desde la escuela? Muy bien, vamos en la mesa número tres. Buenas tardes, Marino Henao. La doctora nos hablaba de que de alguna manera en este momento es necesario entrar a mirar también una transformación de las masculinidades. ¿Nos podría hacer un poco más concreto en ese concepto? ¿En qué consiste como tal? Algunos disconcretos. Ok, por favor, la primera parte de la pregunta otra vez, nos la puede formular si está mal, que no la escuchamos bien aquí. Nos habla de la transformación del concepto de masculinidad. Concretamente, ¿cómo se aplicaría en la realidad? Listo, muchas gracias. Vamos a gritar dos preguntas que ya están asignadas y es en la mesa cinco y luego pasamos en la mesa dos de este costado. Listo, gracias. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Plácidos y Fuentes. Por favor, ¿se puede poner el TPP para enfocarlo? Gracias. Mi pregunta es, ¿existe un estudio que haya sistematizado experiencias de escuelas o mejor aún de políticas educativas que ya hayan entendido la necesidad de visualizar las temáticas de género a nivel de Latinoamérica? Ok, muchas gracias y ahora sí vamos con la última pregunta que está en el costado derecho mío, izquierdo de ustedes, segunda fila. Ya hoy se va quedando abierta la puerta, no la vamos a cerrar, se va quedando abierta las puertas de lo que puede ser este Congreso el próximo año. Así es que muchas expectativas se van generando. Sí, por favor, su nombre y pregunta. Soy Gloria Cañas, soy docente de una institución educativa de bachillerato. Mi inquietud es con relación a cómo en las últimas décadas hemos visto que se ha dado una transformación frente al lenguaje y la identidad de género y en los discursos se separan las niñas, los niños, pero más allá de ese manejo del lenguaje, quisiera como que nos planteáramos qué desafío tiene hoy la escuela frente a cómo lograr que nuestras niñas y jóvenes sean gestoras de su propio cuidado, frente a problemáticas como por ejemplo la mercantilización del cuerpo que en muchos casos se promueve a través de los medios de comunicación. Muchas gracias. Doctora Batiani, tiene nueve preguntas, nueve inquietudes. Sí, muchas gracias por todas las preguntas, nueve, yo noté diez porque creo que alguna fue doble. Les voy anticipando que no tengo diez respuestas. Hay muchas que en realidad son reflexiones que debemos integrar, que todos, ustedes, yo, todos, en nuestra, bueno, en el seguir pensando sobre este tema. Algunas, además, otras son un poco amplias, como para responder ese reloj que tiembla ahí en el cero cero, me pone un poco nerviosa. Algunas cosas que me sugieren las preguntas de ustedes. Por allá, por el fondo, alguien decía, bueno, las mujeres somos la mitad de la población o más, ¿por qué no nos unimos políticamente para cambiar las cosas? Bueno, no es tan sencillo, ¿verdad? Como dijimos al comienzo, este análisis, esta dimensión o esta teorización en torno a las cuestiones de género, no se convierte en una variable única, ni en el análisis de nuestras prácticas, ni en la reflexión. Es un elemento que se suma a otras dimensiones, que pretende agregarse para comprender mejor la realidad social, pero no pretende ser la respuesta exclusiva a todos los problemas. Y tampoco, por lo tanto, decir, bueno, todas las mujeres estamos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo y transformamos las cosas. No, no funciona así. Esencialmente, la cuestión de género implica, es un concepto relacional de relaciones entre varones, en sentido amplio, tratando de tomar la observación que tú hacías, y mujeres, en sentido amplio. Paréntesis, yo hablo de varones, no sé si eras tú o alguien por acá, me pierdo en quién hizo la pregunta. No, gracias. Yo hablo de varones y no de hombres, justamente, entre otras cosas, por aquella vieja idea de que el hombre como lo universal, humano, desde la declaración del hombre y el ciudadano. Entonces, trato de distinguir y decir varones, para que quede claro de qué estoy hablando, por las tantas veces que nos dijeron a las mujeres que dentro de la noción de hombre, nos teníamos que sentir comprendidas, ¿verdad? Podemos hablar en lugar de mujeres, de hembras, si querés, no me genera un problema eso. Pero, bueno, allí tenemos que entender este concepto como una cuestión relacional. Entonces, no es, únanse las mujeres y cambien el mundo. A ver, ¿los varones alguna vez se unieron y cambiaron el mundo? No, ¿por qué nos piden eso a las mujeres? Entonces, esto es una cuestión de relaciones entre varones y mujeres y de interacción entre distintos colectivos. En todo caso, lo que no me gustaría que quedara como respuesta es que el problema sigue siendo nuestro, o sea, de las mujeres, y que somos las mujeres los que lo tenemos que transformar. Este es un problema de todos y de todas. Y tenemos que transformarlo entre todos y todas, varones y mujeres. Y no decir, alcanza, ustedes son mayoría, transformen. La pregunta sobre Colombia y Argentina, lamento, no puedo responderla, entre otras cosas, porque soy uruguaya. Tengo alguna idea de lo que pasa en Argentina, pero, bueno, y alguna idea de lo que pasa en Colombia, pero seguramente no la suficiente información como para hacer la comparación que alguien me pedía entre Colombia y Argentina, y además con una mesa acá adelante de todos mis colegas argentinos. En todo caso, les pasamos el micrófono a ellos después, si quieren. El tema de las políticas, ese es un tema clave. Ustedes decían, bueno, cómo apoyar estas transformaciones de los casos concretos que se relataban por aquí. Allí el papel de las políticas públicas son centrales en sus distintos niveles, a nivel nacional, a nivel local, etc. Me parece que es realmente central. Por supuesto que las políticas públicas en contextos de gobiernos no progresistas, de derecha y demás, seguramente no apuntan o no colocan de manera prioritaria este tema para su transformación o su superación. También me preguntaban qué puede hacer el sector académico. Bueno, primero, eso del sector académico a mí no me gusta mucho, porque quienes estamos en la academia, somos, nos reconocemos, sí, como integrantes de la academia, también somos militantes, políticos, sociales, integrantes de distintos movimientos. Ahora, ¿cuál es el papel de las universidades o de la academia en esto? Para mí es la producción de conocimiento, la visibilización en esas tres etapas que yo decía, el aportar argumentos para visibilizar el problema, pero no termina ahí. Es aportar esos argumentos para hacerlo visible y para proponer su transformación. El conocimiento como elemento de la transformación social. Desde esa perspectiva es por lo menos que yo me ubico y trabajo en los distintos temas. Y desde la pertenencia, como dije, no solamente a un sector único. En mi caso, sí, yo pertenezco a la academia uruguaya, pero también soy una militante feminista de mi país o una integrante del movimiento de mujeres. Eso me sirve también para contestar, aunque requeriría una charla mucho más larga. Alguien preguntaba, ¿género, feminismo es lo mismo? No, no es lo mismo. Digamos, son elementos relacionados. Es como decir, clase y movimientos populares es lo mismo. No, no es lo mismo. Son elementos o movimientos sociales. ¿Es lo mismo? No. Son conceptos, el género, para mí, esta es una respuesta en la que hay muchas bibliotecas, pero mi mirada es el género en realidad es un concepto que integra un cuerpo teórico y una propuesta también que tiene consecuencias metodológicas, que permite analizar todo lo que ya estuve diciendo y no voy a volver a repetir. Y el feminismo es un movimiento político, un movimiento social, que propone la transformación de las relaciones entre varones y mujeres hacia relaciones de igualdad, equidad, democracia, etcétera, etcétera. Entonces, el feminismo, por supuesto, utiliza el género como concepto de análisis, utiliza las teorías y los estudios de género, pero no podemos sustituir feminismo y género como que fueran, para mí, por lo menos sinónimos. El desafío de lo transgénero, sin duda, sin duda es un desafío a incorporarlo y a reflexionar, hay toda una corriente dentro de los estudios de género, los estudios asociados a las teorías queer, Butler como la principal, si querés, autora o referente, a incorporar y a pensar cómo complejizar estas relaciones. Yo creo que, digamos, esto no invalida los planteos de la relación, como decía Anderson, entre dos géneros en la mayoría de nuestros sistemas, varones y mujeres, aunque hay que dar lugar a las nuevas expresiones, a la diversidad e incorporarlo también en el campo tanto de la teoría como del análisis de género. A nivel de nuestra región, hay muy buenos estudios, digamos, que van proponiendo alternativas, tanto desde el punto de vista teórico, como también alternativas para trabajar esto en el campo concreto de la investigación. Es un tema a incorporar. No es la perspectiva con la que yo trabajo, por eso dije, algunas respuestas no las tengo, yo no trabajo desde esa perspectiva, pero es un elemento sin duda que tenemos que incorporar. Los tips para las masculinidades, eso está un poco difícil de decirlo en un ratito, pero yo creo que lo primero, creo que los tres que mencioné hoy se aplican también a la construcción de las nuevas masculinidades. El primer ejercicio es interrogarse a uno mismo, desde dónde parto, cómo me posiciono, cuáles son mis prácticas y cómo a partir de eso me incorporo en sistemas, digamos, que ya no son individuales, sino que son sistemas colectivos y trato de transformar esas prácticas. También hubo preguntas sobre lenguaje y sobre educación, bueno, no lo nombraron así, pero yo lo identifico como el lenguaje y la educación sexista o no sexista y las propuestas que se pueden hacer para trabajar en clave de educación no sexista, que no alcanza con la distinción a nivel del lenguaje, aunque yo creo, mi posición otra vez personal, esto es un debate inmenso en este momento, es el lenguaje, hacer visible estas cosas en el lenguaje es parte de ese primer desafío que yo decía de visibilización. Quizás hay que ver de qué manera, hoy hay muchas posturas, el todos y todas, el todes, el todx, no sé ni cómo se pronuncia, pero hacer visible y no homologar una vez más lo femenino a lo masculino en el lenguaje como siempre ha estado, y mostrar, nos podrá gustar más una que la otra, en fin, por supuesto que estoy completamente en desacuerdo con la respuesta que ha dado la Real Academia a todo esto, donde niega de plano la posibilidad de existencia del lenguaje no sexista, digamos, y han salido a decir cada cosa que francamente. Y los desafíos de la escuela en todo esto, bueno, tendríamos que hacer capaz que el año que viene un seminario específico sobre eso, pero el principal desafío es que este tema esté presente, que este tema se integre en todos lados, en la formación de los maestros y maestras, en las aulas, en las currículas, en las prácticas, en las reflexiones que hacemos sobre el papel de la escuela, que el tema esté sobre la mesa. Yo creo que si logramos realmente colocarlo de manera, en la corriente principal, no que esté como un complemento, como un detalle más que hay que tener en cuenta, sino que esté realmente en la corriente principal del pensamiento sobre estos desafíos, creo que sería bien importante. Lo último, estudios sobre políticas educativas desde esta perspectiva de género, hay muchos, por suerte en nuestra región, ¿verdad? Hay, claro que sí. Incluso hay, no me acuerdo yo jamás, me acuerdo el nombre de un libro, jamás, tengo que tener la computadora adelante para poder referirlos, pero hay una compilación con muchos autores y autoras de nuestra región realizada, si no recuerdo mal, por la UNESCO, que todo lo que recuerdo es que en el título tiene las dos palabras, pedagogía y feminismo. El resto del título no me lo pregunten porque es imposible que lo recuerde. Pero hay mucha producción en nuestras universidades. Quizás no toda la necesaria, pero hay muchos textos donde poder leer, inspirarse y reflexionar sobre estos puntos. Quedan muchos puntos para seguir conversando, pero creo que ya me están haciendo señas de todas formas de que me tengo que callar. Así que muchas gracias por las preguntas y los comentarios. No se le dijo nada. Gracias por ver el video.